Música Amigos, buenas tardes, les damos la bienvenida. ¿Cómo pasó? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo pasó? Bien, bien, bien. Especularmente. Sí, ya entregada a noviembre y a diciembre. Sí, se nubló de vuelta, ¿no? Porque hoy amaneció una mañana espectacular. Cuando es cierto que hubo un sol poderoso temprano. Uy, ahí tenés, mirá, está todo nuevo. Pero yo ya había leído el pronóstico y sabía que hoy iba a estar así. Lluvias aisladas. Pero aisladas. Aisladas, precipitaciones, como dice el pronóstico, ¿no? Y sí, hoy, mañana, quizás esté un poco inestable en el sur del Río Negro, pero con temperaturas agradables. Está medio pesador, ¿no? Viste que está como pesado. Yo no he salido desde las 10 y media de la mañana, que quiere que le diga, ah, está más o menos a una temperatura a las 10. Una mañana divina, hasta que se complicó. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, vale la pena para comenzar el programa, cerrar el programa del día de ayer. Les compartimos la información que nos brindó la doctora Julia Galcerano y que les prometimos en el día de ayer, cuando nos acompañó hablando sobre cannabis medicinal. Les dejamos en nuestra pantalla de Facebook la lista de contactos de los médicos que trabajan con medicina canábica. Hay alguno más, pero los que no tienen problema en dar sus datos y presentarse públicamente son los que están allí. Es una lista extensa y ustedes podrán, bueno, pedir referencia a sus propios médicos o elegir a suerte y verdad. Aquí hay nefrólogos, geriatras, deportólogos, intensivistas, médicos generales, médicos de familia, pediatras, neuróloga creo que ya dije, internistas, en fin. Esto parece estar toda la grey médica en esta lista por lo pronto representada. Están también sus celulares y sus nombres para que ustedes puedan acercarse a ellos o consultar a alguien que les dé confianza a la hora de elegir si es que consideran entonces que necesitan acercarse a esta lista que la pedían ustedes en el día de ayer. Hay muchos comentarios de agradecimiento. Y bueno, gracias por la información, por compartir. Muchas gracias. Y bueno, llegamos a estos teléfonos y allí hablan directamente con ellos. Hay un centro específico donde se trabaja una clínica bien cerca de acá, de medicina canábica, pero también cada uno de estos médicos verá... Salto y Gonzalo Ramírez. ¿Sobre Salto es? Por Salto. Si hay en la bajadita, hay en la segunda casa. Salto y Gonzalo Ramírez entonces. Y a usted lo conoce porque son sus barrios. Particularmente... Me quedé pensando ayer, ¿vamos a tener cajeros sin techo? ¿Qué? Digo. ¿Qué pasó? ¿Qué digo? Que me quedé pensando que tendríamos que tener cajeros sin techo. ¿Para que no vuele? ¿No? Sí, sí, o con una ventilación especial para que por lo menos no lo puedan hacer volar. Una reja en todo caso. Una rejita arriba y ventilación total. Sí, está bravo. Algo le van a encontrar, ¿eh? Alguna vuelta le van a encontrar. Vamos a hablar del tema gas, pero desde otro encare y con otro enfoque. Agradecemos a Alejandro Acosta de el sindicato Montevideo Gas que se comunique con nosotros. Nosotros levantaron la ocupación del MIEM tras una gestión de Murro. Acosta, buenas tardes. Bienvenido. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. Al contrario. Levantaron la ocupación que mantenían en la sede del Ministerio de Industria y Energía tras una gestión realizada por el señor Ministro de Trabajo, el maestro Murro. ¿Qué situación vean ustedes ahora? Bueno, sí, en realidad fue por eso, porque, bueno, estaba en una reunión que nosotros teníamos prevista desde que se concretara, pero también porque la bancada de diputados del Frente Amplio se comprometió a trabajar para encontrar una solución a este tema, que no es más ni menos que el Ministerio de Industria asuma, frente a los trabajadores, como quiera, la continuidad del sector ante el anuncio de Petrobras de que debería cerrar la distribuidora de agua natural si no se concreta la regasificadora. Por supuesto que si es regasificadora estamos hablando de otros temas, pero en este caso particular, si no lo llega a ver, está esta amenaza de Petrobras. Y por otra parte tenemos 55 envíos al seguro de paro que le fue comunicado al Ministerio de Trabajo, 22 de ellos para antes de fin de año, que también pretendemos que por lo menos el Ministerio de Trabajo se pronuncie contrario al mismo, entre otras cosas porque tenemos un convenio del año 2007 donde establece que ante cualquier reestructura, incorporación de nueva tecnología o cambio en el mercado, bueno, hay que capacitar a los trabajadores y recolocarlos en otro lugar. Claro, y a costa de ustedes, ¿qué estatus tiene? Ahora, ¿son trabajadores de una empresa privada o están vinculados a algunos de ustedes todavía como funcionarios públicos? No, nosotros en este momento estamos en un régimen privado, pero es una concesión de servicio público. Es decir, la vieja compañía del gas fue concesionada por 30 años para ser explotada un servicio público de gas natural por parte de un privado. Por lo tanto, nosotros cuando se dio esa situación pasamos con todos los derechos y la situación que teníamos bajo el viejo régimen de empresa para estatal. De todas maneras, acá lo que hay presente es un convenio colectivo del año 2007 directamente con Petrobras que inhabilita los seguros de paro. Por lo tanto, lo que nosotros decimos, si se quiere proceder a eso, inevitablemente se está violando el convenio. Pero aparte hay otra cosa. Si nosotros seguimos reduciendo personal, el servicio a los usuarios se va a ver resentido. Hoy, por ejemplo, tenemos guardias de emergencia que se cubren con horas extra porque no hay suficiente personal. Tenemos que la UCEA determinó que hay que inspeccionar las ganaderías internas de los usuarios, de los 45.000 usuarios en forma periódica y no se hace por falta de personal. Es decir, lo que se está resentiendo es el servicio al usuario. Hay también una demanda de Petrobras contra el Estado uruguayo que ustedes estaban luchando para que fuera levantada. ¿En qué situación queda esto? Y bueno, lamentablemente cuando fuimos un mes después del 12 de septiembre, que tuvieron varias personalidades solicitándole al gobierno de Brasil a través de su embajador que se dejara sin efecto las demandas. Bueno, cuando fuimos un mes después a ver qué había sucedido con esa gestión, lo que encontramos fue que el embajador no transmite que no había ninguna novedad, por lo tanto, ni siquiera se tuvo en cuenta el pedido. Es una estrategia de las empresas. Nosotros vemos a la TIRIS, vemos que en el área de las telecomunicaciones y en otras áreas, cuando no sale el negocio, cuando les parece que no van a obtener la rentabilidad que quieran, hacer las demandas millonarias contra los Estados y bueno, evidentemente el Estado saca sus recursos de los uruguayos, por lo tanto terminamos pagando todos. Acosta, en el tema lácteos y su ingreso a Brasil, Cancillería y el propio presidente de la República, encararon una línea directa con el presidente de Brasil y con sus ministros. ¿Ustedes han tenido posibilidades de plantear que se haga de la misma manera? No, por ahora no, porque entendemos que hay un interlocutor que es el Ministerio de Industria que el contrato de concesión establece que debe ser el contralor de la situación. Entonces, inevitablemente tiene que ser él el que asuma la responsabilidad a nombre de poder ejecutivo. Por lo tanto, esto es un tema para ustedes de la ingeniera Cose. Y sí, ahora, si el presidente de la República, el canciller de la República, entienden que deben ser parte de la solución, también tenemos que deber darse. Bueno. ¿Y qué le parece que podrían plantearle a Petrobras? Sí, les pido disculpas, pero en este momento estoy entrando a la reunión con el ministro Murro. No, por favor, no. Gracias. Gracias igual por... Nos quedamos entonces hasta aquí. Entra a reunión. ¿A qué hora sale? No sabemos. Bueno, estaremos... Seguramente 45 minutos. Estamos atentos. Capaz que podemos tener una primicia. Sí, esperemos que sí. Muchas gracias, entonces. Cerramos este contacto, hecho como ustedes ven, en vivo y en directo, con el representante del sindicato Montevideo Gas, Alejandro Acosta, que ingresaba a reunión con el ministro de Trabajo. Vale la pena que la información de base que tenemos consigna que serían si el reclamo de Petrobras se concreta. Quedarían 250 trabajadores sin empleo, pero además, y ahí vamos, 45.000 usuarios en banda. SIC, palabras del propio Acosta. Bueno, están hablando de hacer una huelga de hambre. Esto previsto para comenzar el próximo lunes 13 de noviembre si no hay novedades positivas. Bueno, le cambió sustancialmente el régimen de trabajo y probablemente la vida a los fiscales penales, con la entrada en vigencia del nuevo código que le asignan algún tipo de tareas que tradicionalmente cumplían los jueces en el sistema anterior, en el sistema inquisitivo. Las llamadas de la policía, las detenciones, bueno, todo esto ha derivado en un exceso de trabajo que ya los fiscales estaban planteando en las semanas anteriores a la entrada en vigencia del nuevo código, pero que ahora genera resultados palpables y, bueno, para aquellos que le tocó el primer turno, la pasaron complicada. Coincidió con que le tocó al fiscal Subía, que ha hecho una fiesta mediática, trabajando desde la avenida porque se había olvidado la llave, o no la tenía. No la tenía, no fue a abrir. O el que tenía la llave estaba de fin de semana largo. Vamos a ver si tenemos más información para compartir con ustedes. Pero ahora los invitamos a compartir el trabajo de nuestra compañera Magdalena Correa, que está en el Salón Azul de la Intendencia, aquí cerquita del canal, en el Palacio Municipal, en Montevideo. Allí se lleva a cabo el Festival de Coros de Adultos Mayores. Adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes, compañeros. Hablo bajito porque está comenzando un nuevo coro aquí, ya hace rato que están deleitando los oídos de los presentes. Es el Festival número 24 y estamos con una de las representantes de la Secretaría del Adulto Mayor de la Intendencia de Montevideo, Mirta Gómez de Freitas, de que le agradecemos estos minutos. Seguimos hablando bajito justamente para respetar al coro que está participando. Son más de 130 los que se van a presentar a lo largo de los diferentes días. Pero, ¿qué representa para ustedes esta instancia? ¿Qué significa para ellos también? Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Esto es un festival de la convivencia, la alegría, y es un festival de la autogestión de los coros. Tiene efectivamente 24 años y tanto los coros como sus directores fueron los impulsores de esta iniciativa. Hablamos que son 130 coros en diferentes días que se van a ir presentando en distintas salas también. Es verdad. Ahora estamos en la área maula de la Intendencia, en la Sala Azul, y luego van a estar en diciembre en la Sala Citarrosa. Estos coros empezaron cantando en el Teatro Solís. Y han estado también dentro del proceso de descentralización, han estado en los distintos barrios, en las iglesias, en los centros culturales, y ahora porque son cada vez mayor, y a su vez se han extendido en toda la República. Bueno, va a ser 6, 7, 29 y 30 de noviembre, y el 1 y el 2 de diciembre. ¿Están todos invitados los horarios aproximadamente? ¿Cómo son? Están todos invitados. Comienza a la 1 de la tarde y termina a las 20 horas. Bueno, muy bien. Los dejamos escuchando a este coro. ¿Cuál es este? ¿Sabe? En este caso estamos recibiendo un coro de Rocha. Que son de todo el país los que se presentan. De todo el país, sobre todo zona metropolitana y capitalina. Muy bien. Bueno, Marínez Gerardo, esto es parte de lo que está ocurriendo a esta hora, con solos, como verán ustedes, este coro de Rocha, que está participando a esta hora de este encuentro de coros de adultos mayores en la Sala Azul de la Intendencia. Es el número 24 que se realiza, y como decimos, son unos 130 los que participarán de diferentes departamentos. Entonces, seguimos ahora con ustedes. ¡Aplausos! 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 María, el proyecto sobre violencia de género que está en el Parlamento ha sufrido distintas modificaciones. Digo sufrido porque hay reclamos de parte de organizaciones que trabajan sobre derechos humanos, derechos de las mujeres, que trabajan en el tema de violencia de género, que los hace ver que en realidad se ha desfigurado, desvirtuado el proyecto original y reclaman que se vuelva el proyecto original. Si es que esto es posible, porque se ha avanzado con modificaciones, probablemente buscando un acuerdo político, en fin, veremos cuáles son las objeciones que tienen para plantearle a las modificaciones que se han introducido hasta ahora, pueden venir más supongo, en el proyecto de ley. Vamos a recibir a la doctora Marina Morelli Núñez, abogada y especialista legal en violencia de género y derechos humanos de las mujeres. Se eliminaron las protecciones a las mujeres rurales. Atención, que están en una situación de vulnerabilidad absoluta, y no se ha dado ninguna explicación, según ven, en el planteo de las organizaciones que piden volver al proyecto original. En instantes con ustedes, en vivo y desde esta tarde y en casa.